El Ministerio Público sometió a la justicia a la empresa Multimuebles por homicidio involuntario. De su parte, el representante de la empresa asegura que no estaban realizando ninguna reconstrucción en el edificio. Nuestra compañera Indira Vásquez. El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte, los propietarios del edificio Multimuebles, que colapsó el pasado 18 del mes de enero por homicidio involuntario. Luego del colapso del edificio, se recuerda que resultó muerta Yaciris Joaquín de Jesús, de 30 años de edad, mientras que otras tres jóvenes empleadas resultaron heridas. Las autoridades señalan que las evidencias obtenidas en el transcurso de la investigación hacen presumir de manera razonable que allí se realizaban trabajos de construcción sin contar con los permisos del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, CODIA, ni del Departamento de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de la Vega, que son las autoridades competentes para autorizar cualquier tipo de construcción o modificación de una estructura. Bajo los escombros del edificio se encontró un taladro de alta potencia, un serrucho, unos niveles, un martillo, una mochila con hilos de nailo dentro, guantes y una extensión, así como una pared con unas rayas rojas, lo cual para la Fiscalía se identifica que a partir de aquí era que se estaba haciendo la modificación. De su parte, la magistrada Aura Luz García explica que las demoliciones y modificaciones, además de haber sido ejecutadas sin la autorización de los organismos previstos por la ley y los reglamentos, se realizaron con empleados dentro de la estructura, lo que provocó que al momento del colapso quedarán varias empleadas aplastadas entre los escombros. De su parte, el abogado del Multimuebles, Luis Félix, aseguró que no está comprometida la responsabilidad jurídica de sus representados y que estos presentarán ante el juez todas las evidencias para quedar en libertad. Dos cosas importantes. Lo primero es que no se estaba haciendo ninguna construcción. Lo segundo es que esa información que usted dice solamente ha sido teórica. Nosotros, ni cuenta el Ministerio Público, ni lo puedo afirmar, ni nosotros tampoco con ninguna recomendación, que esa institución que rige la construcción por ley haya realizado en relación a esa construcción. Será este próximo jueves cuando se conozca la medida de coerción a estos imputados. Indira Vázquez, Teleuniverso al Día.